El Tenerife se adelanta en el marcador en el minuto 4, Rommel Fernández. Es el undécimo gol del panameño. Tata Martino origina una vez más el tanto. El argentino ejecuta la falta, Toño toca con la cabeza y no se pierdan el salto del Páncer. Abadía efectúa el lanzamiento de una falta, Manolo domina la situación en las alturas. El Tenerife es claro dominador, Toni lo intenta desde larga distancia. Rommel Fernández es el protagonista de la última oportunidad de la primera parte. Jugada para el Logroñés y Abadía lleva una situación comprometida para Manolo. Reverse cede peligrosamente a su portero en la presencia de Gilson, ejecutor precisamente de esa falta. Canales sale ante Felipe, sustituto de Quique Estebaranz. Vidal abronca y pide rigor a su defensa en la aplicación de las marcas. Rommel agota posibilidades con un detalle de estética para la galería. Canales resuelve con relativa tranquilidad. El Logroñés presiona en busca del empate. El centro es de Abadía, remata Quique Setién. Un córner contra el Tenerife con idénticos protagonistas. Quique Setién con reverso en la última oportunidad de la formación riojana. Y en el minuto 47, el segundo gol del Tenerife. Jorge Indio Solari y el banco viven la jugada y su desenlace con enorme intensidad primero y con la lógica satisfacción después. Lo que ha sucedido en el terreno de juego no refleja lo que refleja el marcador. Pienso con toda objetividad que un empate sería más justo.